Vamos a la palabra en este momento, gloria a Jesús y los invito a que vayamos a Hebreos capítulo 11 verso 1 Una cita muy, muy conocida Hebreos capítulo 11 verso 1 y también vamos a leer Isaías 54 del 2 al 3 54 de Isaías del 2 al 3, amen, los versículos van a estar en las pantallas allí Así que de la Biblia la versión Dios habla hoy Hebreos 11 1 dice así Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos Voy a repetir es la definición bíblica de lo que es la fe Dice tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera Es estar convencidos de la realidad de cosas que no se ven Eso es fe, ahora en Isaías 54 verso del 2 al 3 Dice la palabra del Señor ensancha el lugar de tu tienda Extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda Tu descendencia poseerá naciones y probarán ciudades desoladas ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén Este pasaje alienta metafóricamente abrazar el crecimiento Ampliar los límites y no limitarse Transmite la idea de exponerse más allá de lo que es conocido De lo que es familiar anticipar la abundancia y hacer espacio en el nombre del Señor Para las bendiciones y oportunidades que conlleva abrazar la expansión Dios quiere y desea expandirnos Dios quiere y desea aumentarnos Dios quiere y desea bendecirnos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Ahora usted se preguntará por qué Hemos declarado para esta iglesia y para la ciudad y para la iglesia en general Hablando así que el año 2024 Dios nos dio una palabra Dios nos dio un tema, un lema por el cual gobernarnos, regirnos, caminar en fe hacia Y es el 2024 es el año de expansión ¿Cuántos lo creen conmigo? Es el año de expansión A la semana pasada predicábamos sobre expandir tu capacidad para creer a Dios y la palabra Queremos ser claro en esto, queremos establecer unos principios Poner un fundamento que la expansión, el crecimiento, el aumento Sea lo que sea que Dios va a hacer en ti Sea lo que sea que Dios va a hacer en tu familia En tu ministerio, en tu iglesia, en la iglesia en general, en el mundo, la sociedad No importa, se requiere que nosotros primeramente creamos Si no creemos como lo vamos a ver Solo vemos lo que creemos y creemos lo que no vemos Así que tenemos que creer Sin creer no lo podemos lograr Tenemos que comenzar ahí Ese es el comienzo, ese es el fundamento Tenemos que creer que no solamente vamos a ver expansión Vamos a disfrutar expansión, vamos a recibir este crecimiento Sobrenatural que Dios está prometiendo para esta iglesia Y aún más fuera de estas paredes Estamos creyéndole a Dios, tenemos que creer Y eso nos motiva, eso nos empuja a tomar decisiones A dar pasos porque creemos la palabra que Dios nos ha confiado ¿Cuántos dicen amén? Es el año de la expansión Teniendo así al creer Tenemos entonces la disciplina Para cooperar y obedecer a Dios En hacer nuestra parte Dígale a su vez si no hay que hacer tu parte Quiero ser claro en esto No va a surgir porque simplemente nos paramos a decir El año de expansión Pero donde están los pasos en obediencia que tenemos que tomar Donde están las decisiones que tenemos que tomar Donde están las cosas que Dios va a demandar que dejemos Donde está la disciplina que Dios va a requerir de cada uno de nosotros Porque estaría tremendo que simplemente por decirlo va a surgir Pero yo quiero decirte que hay un elemento de decirlo Pero hay un elemento de creerlo Y el creer nos va a llevar a tomar unas acciones Porque es necesario teniendo así la disciplina ¿Para qué? Para cooperar Obedecer a Dios Hacer nuestra parte Para alcanzar lo que ya ha sido prometido Para nosotros durante este año de expansión Dios no está experimentando con nosotros Dios tiene un plan Y el plan ya Dios lo ha establecido A nosotros que vivimos en tiempo y espacio Él vive en eternidad Nos corresponde descubrir cuál es ese plan Y Dios nos va a estar encaminando Ciertamente la palabra dice Lámparas a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Necesito estar Aleluya A la luz y la dirección de la palabra de Dios Para caminar en pos de lo que Dios nos ha llamado Ahora claro este año Hemos declarado El año de la expansión Y este mensaje obviamente es el mensaje Se llama el año de expansión Pero quiero dar un subtema Para esta mañana Y es el camino de la fe El camino de la fe Ahora mientras nos reunimos hoy Contemplemos la noción De expansión en nuestras vidas Así como el universo se expande Constantemente Dicen los científicos También debiéramos nosotros hacerlo Con nuestras mentes Con nuestros corazones Y con nuestras acciones De fe Este es un momento No sólo para el crecimiento Sino también para dar un paso Audaz Hacia los territorios inexplorados De nuestro potencial Y de las promesas Que Dios nos ha hecho A cada uno de nosotros Es un llamado A aceptar el cambio Buscar nuevos horizontes Y aceptar los desafíos Que conllevan la expansión En expansión hay crecimiento En expansión no nos parecemos lo mismo En expansión hay cambios Yo sé que muchos No nos gustan los cambios Pero se requiere cambios Para ver algo diferente Dicen La psicología Quizás lo diga mal En inglés dice It is crazy Es algo Una persona Que intenta ver algo diferente Haciendo lo mismo Está al borde de lo que era Eso es lo que dice la psicología No lo dije yo Pero que si queremos ver un cambio Queremos ver algo diferente Pero no hacemos nada diferente ¿Cuántos vivimos a veces Vidas así? ¿Cuántas veces Año tras año Tras año Vemos lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Ahora Es que Dios hoy Nos está retando Es que hay un llamado De parte de Dios Que Dios nos está dejando saber Que Él tiene cosas grandes Hermosas Maravillosas Preparadas Trazadas para nosotros Pero Él necesita Que nosotros creamos Él necesita Que nosotros caminemos El camino De la fe En las Escrituras Vemos Que con la expansión También viene La multiplicación Y el cumplimiento De todas Las promesas De Dios Vamos a orar Padre te damos gracias Te bendecimos Gracias por tu presencia Tan hermosa En este día Gracias por cada vida Aquí congregada Y aquellos conectados Gracias Señor Por tu palabra Que está ahora Siendo predicada Y me someto A la dirección De tu Santo Espíritu Para que seas tú El que nos hables Ayúdame a guardar Mi boca De no decir nada Que al pueblo tuyo No edifique A ti sea la gloria Y en el nombre De Jesús Te doy gracias Amén Y amén ¿Cuánto dicen amén? Ahora hay mucha gente En el cuerpo de Cristo Que no Da a luz Buenos cambios En su vida Y siguen reciclando Los mismos paradigmas Que les mantienen Estancados Atados Y limitados Te mantiene Estancado Atado Y limitado Porque no Hacemos nada Sino reciclar Lo mismo Pero la expansión Que Dios ha prometido La expansión Divina Significa Que Dios Te hace espacio Para que hagas Más grande Te se refiere A crecimiento Aumento Ampliación La expansión Divina Es cuando Dios Interviene Y produce Crecimiento Ampliación Y aumento En la vida La familia El ministerio Tus negocios Tu carrera Tu ministerio Todas las áreas De tu vida Dios quiere Que multipliquen Dios quiere Que haya crecimiento Dios quiere Que haya aumento Dios quiere Que se expanda Y que todo Lo honre a Él Dale gloria a Él Podemos decidir Quedarnos iguales Y eso está bien O podemos optar Por decir No Señor Yo quiero Todo lo que Tú has planificado Para mi vida Todo lo que Tú tienes Y claro Hemos declarado Expansión Y rápidamente Las mentes Se nos van Se nos van Especialmente En las iglesias Hay expansión Hay crecimiento Hay multiplicación Y pensamos Y pensamos En el banco Pensamos En las finanzas Pensamos En el dinero Y claro ¿Cuántos quieren Expansión En esas áreas? Los no espirituales ¿Verdad? Este Todos queremos Expansión En esa área Pero yo quiero Que usted entienda Que este mensaje Más que decir Que Dios Nos va a multiplicar Financieramente Es que Dios Quiere expandirnos A nosotros Nuestra capacidad Para creerle Para poder entonces Ver esas Otras cosas ¿Por qué? Porque muy claramente La palabra Está estableciendo Que buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O serán Añadidas Dale gloria Al Señor Vea las palabras De Dios Agrandar Dijimos En Isaías Y estirar Dios estará Engrandando Dios estará Estirando Dios Os está diciendo No seréis Avergonzados Os extenderéis A la izquierda Y a la derecha Extenderás Tus cortinas Por lo que el Señor Está haciendo En tu vida Así que no mires Lo que estás mirando Ahora mira El cambio Que se avecina Vienen cambios Viene aumento Viene crecimiento Viene expansión Yo lo creo Para mí Yo dije Yo lo creo Para mí Yo lo creo Para mi familia Yo lo creo Para mi matrimonio Yo lo creo Para mis hijos Yo lo creo Para nuestro ministerio Yo lo creo Para esta iglesia Yo lo creo Para ti también Amen En todas las áreas Esta es Tu temporada De expansión Cuando Dios Trae una palabra A la iglesia Yo quiero Que tú entiendas Tú eres parte De la iglesia La iglesia No son estas cuatro Paredes La iglesia Somos todos Los que estamos Sentados aquí Entonces cuando Dios Suelta una palabra De expansión Dios está diciendo Esto es para ti Esto es para los tuyos Créele Recursos ampliados Favor ampliado Relaciones ampliadas Revelación ampliada Pero comienza Con la expansión De nuestra capacidad De creerle a Dios Y hacer lo que Él nos está Llamando a hacer En obediencia Mientras doy Pasos de fe Veré el crecimiento Mientras doy pasos Hacia lo que Dios Nos está pidiendo Veré el crecimiento Dice la palabra Que Dios bendice Los pasos Que nosotros damos Pero si tú quieres Ver la bendición Tienes que dar el paso Tienes que dar el paso Dios va a bendecir Y ordenar Tus pasos Imagínese que tú le digas A Dios Señor Ordena mis pasos Y Dios dice Yo lo que estoy esperando Es que deje el primero Señor Ordena mis pasos Para yo ver Tu gloria Y Dios dice Ok Pero cuando vas A dar un paso En fe Y en obediencia En sancha Extiende Alarga Y refuerza Porque sabes que hermanos Te extenderás Si tú lo crees De un amén Él tiene grandes planes Para ti Y para la iglesia En esta temporada Planes de expansión Crecimiento Nuevos Territorios Él Él Te está preparando A ti Y su iglesia Para avanzar Y expandir Aleluya Las fronteras De nuestras vidas De nuestras vidas E influencias Miren hermanos La unción Que está aquí Está en Puerto Rico Yo sé que no No les he informado Mucho acerca de Revive Puerto Rico En estos días Pero el día 21 De este mes Ocupan su edificio Para el primer servicio ¿Sabes quién le dio El edificio? La ciudad ¿Sabes qué le dijo A la ciudad? No tienen que pagar Un centavo ¿Sabes qué la ciudad Le dijo ayer? Le dijo ayer No tienen ni que aplicar Para que tengan El edificio Todos los meses Es de ustedes Usted tiene que darle Mejor una alabanza A Dios Porque para ellos También es año De expansión Ellos han abrazado El lema Porque somos un pueblo Somos una iglesia Es una iglesia hija Y para ellos Es año de expansión ¿Sabes qué? Que el día 24 De febrero Teníamos el evento En el parque En Arecibo Lo cancelamos Porque vimos Que había mucha inversión Pero ahora queremos Enfocarnos en el edificio Para invitar gente A los servicios Fueron a la reunión ayer Esto ni se lo ha compartido A la familia Fueron a la reunión ayer Con la ciudad Con la alcaldía Para setear lo del edificio Ya eso está hecho Y informaron Miren lo del evento 24 No lo vamos a lograr Porque queremos Reenfocar Las finanzas Hacia esto Y aquello La ciudad ¿Sabe lo que le dijo La ciudad? Oh no, 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 no No cancelen Nosotros corremos Con los gastos Traigan el predicador Traigan la banda Que iba a tocar Y le vamos a proveer El sonido Ustedes son parte De los pastores De la alianza De nuestra ciudad Y por lo tanto Les vamos a apoyar Todos los meses Va a haber un evento Que nosotros Vamos a apoyar La ciudad No me digas Que no es año De expansión Eso es lo que hace El favor de Dios Eso es lo que sucede Cuando tú le crees a Dios Cuando tú das El primer paso Y Dios bendice El camino Pero se requiere Pasos de fe Si nos sentamos A esperar Y no damos pasos Isaías 54 Es un hermoso pasaje Que habla de la expansión Y de la restauración Y a menudo Se interpreta En un contexto De esperanza Promesa Y crecimiento Especialmente En tiempos De dificultad O después De periodos De lucha Isaías 54 Verso 1 Dice así Grita de júbilo O estéril La que no ha dado A luz Por rompe En gritos De júbilo Y clama En altavoz La que no ha estado De parto Porque son más Los hijos De la desolada Que los hijos De la casada Dice el Señor Wow Allá hay mucha carne Y el mensaje No es ese Pero oiga bien Este pasaje Puede ser un mensaje Poderoso Para quienes Enfrentan desafíos O buscan crecer En diversos aspectos De la vida La fe O la comunidad Habla de la posibilidad De expansión Restauración Cumplimiento De promesas Cuando se abordan Con fe Y actividad Acción La fe Te lleva A la acción La fe Sin obras Es muerta Dice la Biblia Dice Grita de júbilo O estéril La que no ha dado A luz Por rompen Gritos de júbilo Y clama En alta voz Interesante Porque en el antiguo Israel La mujer estéril Llevaba Una enorme Carga De vergüenza Y deshonra Aquí el Señor Compara a su pueblo Con una mujer Estéril Que ahora Le dice al Señor Ahora regocíjate Yo no sé Si tú entendiste Eso El Señor Le está diciendo A la estéril A la que tiene Vergüenza Y deshonra Y Dios Le está diciendo Llegó tu tiempo Oh gloria 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 Llegó tu tiempo Ahora regocíjate Porque ahora Más son los hijos De la desamparada Que de la casada Te has estado Comparando Te has estado Preguntando Cuando Será Mi tiempo Quiero decirte Llegó la hora Cuántos le creen A Dios Cuántos le creen A Dios Cuántos le creen A Dios Dios promete Una liberación Gloriosa Y total Es posible El posible Aleluya Que tu pasado Ha sido uno De vergüenza Que ha sido uno De humillación Que ha sido uno De deshonra Pero prepárate Para lo que viene En el año De expansión Hay una parábola Del grano de mostaza En Mateos 13 Verso 31 Que dice Jesús hablando Les refiero Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante Es semejante A un grano De mostaza Dijo Jesús Que un hombre Tomó Y sembró En su campo Y que de todas Las semillas Es la más pequeña Pero cuando Ha crecido Cuando se ha Multiplicado Cuando se ha Expandido Es la mayor De las hortalizas Oiga bien Y se hace Albor De modo Que las aves Del cielo Vienen Y anidan En sus Ramas Muchos Consideran Esta escritura Como una hermosa Imagen De la iglesia Creciendo A ser tan Grande Que provee Refugio Para todos En el mundo Porque llegan A refugiarse Bajo las Ramas El crecimiento Aleluya Pero esta A mí lo que me llama La atención Es que a veces Uno lee Y no No capta Pero esta Planta De grano De mostaza Jesús Hablando Creció De una Forma A normal A normal Esto no fue Normal Dile a tu vecino Mi crecimiento No es normal Ahora Díselo al otro Que está al lado Tuyo Con más convicción Mi crecimiento No es normal O dale un aplauso Al Señor Me alegro Que estés Escuchando Nuestro podcast Creemos Que será De gran bendición Para tu vida Nuestro deseo Es impactar Más almas Con el evangelio De Cristo Si deseas Unirte A esta misión Y contribuir El día de hoy Puedes hacerlo Visitando Nuestra página De web www.revivekilin.com O envía Un mensaje De texto Con la palabra GIVE Al 844 462 9071 Continuamos Con el mensaje Porque usted dice Para eso Pastor Porque lo que Me llama la atención De la parábola Que Jesús Compara Es que dice Se hace Álbor La planta De mostaza Normalmente Nunca Crece Más allá De un tamaño De arbusto Y en su tamaño Normal No sería Un lugar Para que los Pájaros Encuentren A ser Nidos Pero como No estoy Hablando De un crecimiento Normal Yo estoy Hablando De un crecimiento Sobrenatural Oh gloria Gloria El crecimiento El crecimiento En forma De árbol De esta semilla De mostaza Describe Algo Totalmente Anormal Porque no tenía El potencial De ser árbol Sin embargo Jesús dijo Esta semilla Quizás Quizás La sociedad Te dice Lo más Que te vas A quedar Es así Lo más Que te vas A quedar Mira Un arbusto Porque Tus semillas Es el potencial Que tiene Pero te digo Dios Que cuando viene La palabra Cuando viene La palabra Cuando viene La palabra Cuando Jesús Da una palabra Cuando Jesús Da una palabra El potencial No es lo que Normalmente surge El potencial Eres árbol Oh gloria Hacia el nombre Dale un aplauso Al Señor Al adelantarnos En territorios Inexplorados Recordemos Que el viaje De expansión No se trata Solo de alcanzar Nuevos destinos Sino también De la transformación Que ocurre Dentro De nosotros No es solamente Año de expansión Y ver Expansión Tiene que algo Surgir dentro De nosotros Que produce Transformación El ejemplo De Abraham Conocido como El padre De la fe En la Biblia Conocido como Amigo de Dios Me encanta Su historia Y en Génesis 12 Verso 1 Dice Antes de que Su nombre Era Abraham Era Abraham Y le dice El Señor Abraham En el verso 1 Vete De tu tierra Y dentro De tus parientes Y de la casa De tu padre A la tierra Que yo Te mostraré Uno lee esto Uno lee esto Y lo lee Y ya Pero póngase A meditar Que Dios Te diga En esta mañana Deja todo Lo que tú Conoces Deja la familia Que tienes aquí En Quilín Vete al aeropuerto De Quilín Y métete En el primer avión Al lugar Donde te voy a llevar Pero Señor ¿Para dónde? No te puedo decir Para dónde vas Porque ni has ido Nunca Simplemente Métete en ese avión Y confía En que yo Voy a llevarte A un lugar Si Dios Te habla así ¿Cuántos dirían El Señor Te reprenda A esa voz? Sin embargo Poniendo las cosas En contexto Algo similar Fue lo que Dios Le dijo a Abraham Sal de lo conocido Para llevarte A una tierra Que tú no conoces Deja la familia Tu padre Tu madre Deja tus amigos Tus primos Tus tíos Déjalos acá Porque tengo algo contigo Y con los tuyos Le dice en el verso 2 Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Verso 3 dice Bendeciré A los que te bendigan Y a los que te maldigan Maldeciré Y en ti Abraham Serán benditas Todas las familias De la tierra Usted Dios No lo ha hablado Una vez en su vida Que usted ha pensado Pero quien soy yo Para que Dios Me hable así Me imagino que Abraham Lo pensó Porque Abraham Era de una familia Idólatra Su papá Por cierto Hacía esculturas De dioses paganos Era su oficio No conocían Otros dioses Sino los dioses Babilónicos De la antigua Babilonia La cuna De toda falsa Religión Es lo que ellos Conocían Y a ese hombre Idólatra A ese hombre Que su padre Hacía esculturas Idólatras Dios 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 Lo llama Y le dice Sal de todo Lo que tú Conoces Vas a emprender Un camino De fe Una jornada Donde yo Seré tu Dios Y te llamaré Amigo Padre De la fe Dice el verso 4 Entonces Abraham Se fue Tal como el Señor Le había Dicho A veces nos preguntamos ¿Y por qué tiene éxito Fulano y yo no? ¿Será que quizás Alguien obedeció Y tú todavía No has obedecido? ¿Será que alguien Quizás aplica Los principios Bíblicos Que ha aprendido Los practica Los hace Y todavía Tú los estás Cuestionando? Entonces nos molesta Verlos echar Para adelante Y yo echar Para atrás Pero Abraham Se fue Es difícil Uno lee eso Y dice Eso no fue fácil Para Abraham Eso no fue fácil Es difícil Y dice Y Lot Se fue con él Su sobrino Y Abraham Tenía 75 años Cuando partió De Arán Hay mucha tela Ahí No tengo tiempo No estaba en Ul Como dice la Biblia Estaba en Arán Y habían avanzado Un tiempo Parece que su padre Había recibido La misma palabra Y no obedeció Pero ya eso es otro tema Dios le ordena A Abraham Que deje su país Su pueblo La casa La casa de su padre Y vaya a una tierra Que Dios le mostraría Dios prometió Convertirlo En una gran nación Bendecirlo Engrandecer su nombre Y bendecir a todos Los pueblos De la tierra A través De él Y esta narrativa Destaca El paso Audaz De dejar Lo familiar Si vamos a ver Expansión Hay que dejar Lo familiar Lo conocido Abrazar Lo desconocido Entrar En áreas Que Dios Nos está pidiendo Entrar Estoy hablando En lo espiritual Ilustra El concepto De expansión Más allá De mi zona De comodidad Si queremos Ver un cambio Y queremos Ver crecimiento Y queremos Ver la expansión Dios nos tiene Que remover De la zona De comodidad Nos lleva A la obediencia Porque ciertamente Lo que destacó Abraham Es que obedeció A Dios Dice que tal Como Dios Le pidió Él obedeció La obediencia De Abraham Al llamado De Dios Conduce A la expansión De sus descendientes Hasta convertirse En una Gran nación Lo que muestra El profundo Impacto De aceptar El llamado A expandir Y las bendiciones Que siguen Cuando obedeces Y das el paso Y nosotros Vamos a seguir Dando pasos Yo dije Que vamos a seguir Dando pasos Porque ya el paso Lo emprendimos Hace muchos años Y no nos hemos rendido No nos hemos No nos hemos No nos hemos Estado quietos Y no hemos parado No hemos entregado Los guantes Aunque a veces Los guantes Los hemos contemplado Con ganas de tirarlos Porque si algo Disfrutamos Del fruto Del trabajo Del esfuerzo Del sacrificio Detrás de todo eso Hay muchos años De caminar En fe Muchos años De sacrificio Muchos años De entrega Muchos años De creer Esto no fue Ni es De la noche A la mañana Pero hay una palabra Para la iglesia Este año Que hay expansión Y quizás Para algunos aquí Lo que se tardaron Unos 20 años Para lograr Tú lo vas a lograr Más rápido Dale gloria al Señor Oh glory, glory, glory Hebreos 11 Verso 8 Dice así Quedan 9 minutos Hebreos 11 Verso 8 Dice Por la fe Abraham Al ser llamado Obedeció Saliendo para un lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde Iba Jesús dijo En Marcos 9 23 Si puedes creer Al que cree Todo le es posible La semana pasada Vimos la historia Voy a cerrar aquí Del informe De los 10 espías En la frontera Para entrar a la tierra De Canaán Después de haberse Lebertados de Egipto Ustedes saben La historia Dios le dice A Moisés Envía 12 espías Que entren Y recorran Y recorran Y recorran Y vayan a la tierra Y espíen Traigan el informe Al pueblo Enviaron los 12 espías Regresan 10 espías Con un informe Negativo Pesimista Incrédulo Pero sólo habían Dos Josué Y Caleb Que le creyeron A Dios Los 10 espías Dudaron De la promesa Y la palabra De Dios De que esa tierra Iba a ser de ellos Pero yo quiero Que tú entiendas Mire cómo trabaja Esto Ya era pueblo Ya eran casi No eran nación Pero eran pueblo Pero cientos de años Antes Más de mil años Antes Dios le habla a Abraham Y le dice Esa tierra Que estás ahora Recorriendo Esa tierra Va a ser para los tuyos Y tus descendientes Yo voy a decirte Que lo que Dios Promete Él cumple Y ahora Ellos están Por entrar A la tierra Que Dios le prometió A Abraham A Isaac Y a Jacob Están por entrar Espían la tierra Y regresan Los diez espías Dudaron de la promesa Y la palabra Y confesaron Lo opuesto Confesaron Aún Su propio Su propia derrota Usted nunca Ha visto personas Que ellos Con ellos Con ellos Testifican Su propia derrota Por ejemplo Yo no puedo Yo no sé Es que yo siempre Soy así Hay esos Con otra gente Pero eso Nunca es conmigo Tienen más fe En lo que Le dicen Sus emociones Sus sentimientos Y los temores Que fe En lo que Dios Dice Por eso Dios le dijo A ese pueblo Tal como han hablado Así recibirán Así les pasó Números 13 30 Dice que entonces Calea A lo oír Les reporte Estos negativos Dice hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Dijo Subamos Luego Tomemos Posesión De ella Porque más Poderosos Nosotros somos Que ellos En otra versión Dice porque Sin duda Los conquistaremos Cale vio Los mismos Gigantes Las mismas Ciudades Amuralladas Que los otros Espías Pero los diez Regresaron Para transmitir Un mensaje Pesimista Y malvado Las palabras Provocaron Una convicción Y una confesión Más podremos Nosotros Que ellos Sin duda Dijo Sin duda A mí me encanta Dijo Sin duda Sin duda En este año De expansión Tú tienes que pararte Firme y decir Sin duda Lo voy a ver Sin duda Lo voy a recibir Sin duda Lo voy a lograr Sin duda Lo voy a hacer Sin duda Gloria Yo estoy hablando A la gente Que van a entrar En el camino De la fe Porque todo comienza Con oír La palabra De parte de Dios Fe me lleva A la acción Por algo Que Dios Dijo Y prometió Fe es algo Que digo Algo que hago Y algo Que siembro Fe Así que Vamos a estar De pies Veo que vamos A tener que continuar La semana que viene En el camino De la fe Porque quiero Porque quiero compartir Los cuatro puntos Para expandir Tu capacidad De creer Manteniéndote así En el camino De la fe Exploraremos El camino De la fe No sólo Como una fuerza Transmitora En nuestras vidas Sino también Como un sendero Que nos conducirá A la expansión La fe No sólo Nos guía Nos impulsa A ir Más allá De nuestros Límites A explorar Lo desconocido Y crecer En maneras Que nunca Habíamos Imaginado Para fin de este año Revive No se parecerá Yo dije Para fin de este año Revive No se parecerá A lo que comenzó En este año Si yo digo Algo como eso Porque es que Yo siento Una unción Ahora profética Si yo digo Algo como eso Estoy diciendo Que tú No te parecerás Agarra a tu esposa Ginny ven acá Agarra a tu esposa O sea Tómalale a la mano Porque agarra Se oye un poquito más Difícil O algún hermano De la iglesia Que está al lado tuyo Y declaren juntos Para fin de este año No nos vamos a parecer Dios nos va a expandir En todas las áreas En todas las áreas En todas las áreas Seremos un testimonio vivo De lo que Dios hace Con los que creen No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Abba Aquí amando No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Yo pensaba Yo pensaba Que se había acabado Yo pensaba Que ya no había esperanza No, 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 no Lázaro Sal fuera Oh, aleluya Dios está por revivir Ciertas cosas En tu vida Que pensaste Que no O pensaste Que contigo Ya no Que el tiempo Se acabó Déjame decirte Si Dios pudo llamar A un hombre De 75 años A salir de su tierra De su parentera Si Dios pudo llamar A un alcalde A la edad de 85 Y le dijo a Josué ¿Sabes qué? Han pasado 40 años De la promesa Ahora estoy al borde De tomar Ese monte es mío Y tenía 85 Quieres decir Que no hay excusas Que el que nos da La fuerza Y la victoria Se llama Jehová Dios de los ejércitos Y yo siento Que Él nos va a ayudar Este año Como nunca Y vamos a ver Su gloria Comienza a llegar temprano Porque se te va a acabar El espacio en la silla Dame un beso Mi amor Porque ya Ven acá Dame un beso Porque hay que aprovechar esto Uh Aleluya ¿Sabes alguien me preguntó Los otros días ¿Cuál es el secreto Para el matrimonio? Yo le dije Ayuno y oración No No Uno lo dice relajando Pero le voy a ser sincero Por lo menos en el caso mío Cuando más espirituales estamos Cuando mejor se pone la cosa Porque cuando menos espirituales estamos Buscamos la falta de todo Año de expansión Año de expansión Mira los hombres sonriendo Practícalo Practícalo Para que tú veas En otras palabras Ponte a buscar de Dios Ponte a hacer Aleluya Ponte a Oh gloria Es el año de expansión Es el año de crecimiento Es el año de encuentro con Dios Vas a salir de la rutina Vas a salir de la rutina De lo cómodo De lo conocido De la zona de comodidad Sal de tu tierra De tu pantera Te voy a llevar al lugar de la promesa Te voy a llegar al lugar de la promesa Donde verás Mi gloria Inclina tu rostro Porque me dieron ganas de predicar Ay Señor Dios es bueno Es que siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Y yo sé que Dios ha sido fiel con nosotros Yo le doy gracias a Dios Por este edificio Yo le doy gracias a Dios Por esas sillas Yo le daba gracias a Dios Por el ministerio de adoración David I thank God for you Y Dios me dice No has visto nada Yo dije que no hemos visto nada No hemos visto nada No hemos visto nada Oh yo haba Shanda Haba aquí amando Eh Aleluya Inclina tu rostro Padre delante de ti estamos Gracias por tu palabra Y ciertamente es el año de expansión También es el camino de la fe Que demandas de cada uno de nosotros Porque es una jornada Es un camino Esto es por vida Veremos tus promesas cumplidas Y tú verás en nosotros Que nos convirtiremos En lo que tú nos has llamado ser En lo personal Yo quiero cambiar Quiero ser transformado Quiero parecerme más a Jesús Perdóname cuando te he fallado tanto Expándeme la capacidad para creerte Y caminar en pos Como caminó Abraham Muchos años Muchos años En el nombre de Jesús Amén Inclinando tu rostro Habrá alguien aquí hoy Que no conoces al Señor Jesús Cuando digo no conoces a Jesús Que nunca le has entregado Tu corazón Tu vida A Él Hasta cierto punto Todos aquí tenemos religión Un sistema de creencias Pero la religión La religión nos salva Solo una relación Con Jesucristo Que vive y vive para siempre Que también dice Si crees Y confiesas con tu boca Serás salvo Eso es lo que dice la palabra Creer Confesar Para caminar en fe Creer Confesar Para mantenerte firme Creer Confesar La misma fórmula Comienza algo nuevo hoy Dándole tu corazón a Jesús O quizás comenzaste Un tiempo atrás Esta jornada Ibas a la iglesia Te apartaste Por tantas razones A veces Estás en buena compañía Porque te está predicando Uno que se apartó Más de 15 Pero aquí estoy Y si lo hizo conmigo Lo hace contigo Te invito a que le entregues Hoy tu corazón a Jesús Si ese eres tú Y dices Pastor no me voy de aquí Sin recibir a Jesucristo O regresar a Él Levanta tu mano Quiero orar por ti Habrá alguien Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video